La muestra se realizó ante la totalidad del alumnado de dicho plantel educacional de administración municipal la mañana de este lunes y contó con la presencia del director del colegio deportivo, el profesor Oscar Cáceres quien destacó que esta presentación de carabineros se pudo realizar en el establecimiento gracias a un plan de colegio de abrirlo a la comunidad a fin de que los estudiantes puedan tener contacto cercano con las instituciones, organizaciones sociales y vecinales, entre otras. Tal como lo hemos dicho siempre, esta es una escuela totalmente abierta a la comunidad y a las instituciones públicas y a las instituciones armadas. Hoy día anteriormente fue Fuerza Aérea Chile y hoy lógicamente es Carabineros Chile que está cumpliendo casi 89 años de vida. Quisimos empezar bien este aniversario de Carabineros aprovechando nuestro aniversario también del colegio deportivo y gentilmente ellos accedieron trajeron su tropa elite que llamo yo e hicieron una bonita presentación, alumnos muy contentos para iniciar una buena semana en el día de hoy. La presentación de los carabineros ante los estudiantes consideró una muestra de las labores de vigilancia, asistencia y neutralización de sospechosos que realizó la perrita policial TAURA perteneciente a la unidad canina de la primera comisaría de Iquique. Luego se presentaron los motoristas del grupo acrobático de carabineros conocido coloquialmente como las Tortugas Ninjas quienes se realizaron diversas pruebas de destreza y de dominio del vehículo que utilizan. Luego de la presentación los alumnos, profesores y apoderados del plantel pudieron realizar paseos guiados a bordo de las motos policiales todoterreno. Respecto al objetivo que tiene esta presentación es por parte de la autoridad policial el jefe de la oficina comunitaria de la primera comisaría de Iquique el suboficial mayor José Opaso dijo que se trata de experiencias que buscan estrechar los lazos con la comunidad y en especial con el sector educacional. Bueno, era un compromiso que teníamos con el alumnado y los profesores y el señor director de este establecimiento de concurrir hoy día a quienes nos habían invitado que le iban a rendir un homenaje. Para lo cual también nosotros como carabineros también le queríamos retribuir y le trajimos las Tortugas Ninjas, le trajimos el perrito policial para que también los niños pudieran divirtirse durante la mañana. El suboficial mayor agradeció además el apoyo que ha prestado al municipio guiqueño a todas las actividades de extensión que han realizado carabineros durante su mes de aniversario institucional. La recepción de los chicos fue espectacular. Sí, muy buena, muy buena. Sí, esta es la segunda vez que hemos venido en un mes y lo hemos estado pasando muy bien ya que los niños, buena recepción. Sabemos que es complicado trabajar con niños más grandes pero los niños aquí se han portado súper bien. Así que le damos gracias por el recibimiento, gracias a todos los que nos han apoyado, sobre todo RTC lo ha cubrido bastante durante este mes. Así que le damos gracias a la municipalidad que también nos ha prestado equipo para cuando estuvimos en la comisaría, nos prestaron los equipos para atender a todos los niños que concurrieron a vernos allá. Así que muchas gracias a todos. Luego de la presentación, la comunidad escolar del Colegio Deportivo ofreció un cóctel a los carabineros que realizaron la muestra en el marco del aniversario institucional del Cuerpo de Carabineros de Chile, cuyo aniversario se conmemora el día 27 de abril próximo.